¡Suscríbete! 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 La niña está triste Que te mibe, niña ¿Qué puedo yo hacer? ¿Para qué sonrear? Que no tengo gusto reírme Me dijo la niña Mi amor se ha vuelto y ha muerto mi vida Señor, te pido que la ayude Porque a ella yo la quiero con tu gusto Señor, ayúdala Dios mi Dios Es morir y ayer tu alma no tuviste que haber su amor No quisiera nunca verte triste niña Nunca verte triste, hay amor de mi herida Señor, te pido que la ayude Porque a ella yo la quiero con tu gusto Señor, ayúdala Dios mi Dios Es morir y ayer tu alma no tuviste que haber su amor La niña está triste, que es mi herida ¿Qué es lo que yo hace? Para que soñara Seguimos, señor, mi gente hermosa, ¿qué es lo haciendo? Con más y más de mí, esta se llama Me echa la música para que vean bien bonito Saludando por ahí a las chicas de la despensa Que ya también ya se perquisaron Ya están cansadas El diario también me da la compa Saludando por ahí a las chicas de la banda Lejfaced Mi papá me quedó, oye, buscar la chanabalusca, oye, curtar la chanabalusca, Las patas me quedó, qué sucedió. Él es la que me tiró, y a mi padre me contó. ¿Que no me salvas a ver? Es un poco libre Esa esfera demora Y por eso fui llorando La que dejó de flora Por el que me estaba mirando Y por eso fui llorando Y por eso fui llorando Esa esfera demora Y por eso fui llorando Que duele Mira como la voz me guía De la voz me toca De toda esta voz Chicas de la voz Chicas de la voz Chicas de la voz Andale pues compadre Mi compa Fabi por ahí cumpliendo los tamazos que nos estaban por ahí encargando Y así no baila mi compa Fabi Aparte, con un sabor Llorando se fue la que un día me entregó su amor Llorando se fue la que un día me entregó su amor Llorando estarás, recordando el amor que un día nos hubo que irán Llorando estarás, recordando el amor que un día nos hubo que irán La recuerdo hoy, en mi pecho no existe el reloj La recuerdo hoy, en mi pecho no existe el reloj Llorando estarás, recordando el amor que un día nos hubo que irán Llorando estarás, recordando el amor que un día nos hubo que irán La recuerdo hoy que en mi pecho no existe el amor La recuerdo hoy que en mi pecho no existe el amor Llorando estarás y pondrás el amor que un día con tu culpidad Llorando estarás y pondrás el amor que un día con tu culpidad Llorando estarás y pondrás el amor que un día con tu culpidad Llorando estarás y pondrás el amor que un día con tu culpidad Llorando estarás y pondrás el amor que un día con tu culpidad Llorando estarás y pondrás el amor que un día con tu culpidad Llorando estarás y pondrás el amor que un día con tu culpidad Llorando estarás y pondrás el amor que un día con tu culpidad